Hágale, levántela Eso, fuerza Hágale Duro Eso, lagri, con fuerza Eso Hágale, hágale, hágale Levántela, pues, que usted es capaz Hágale, que usted es capaz Eso Eso, duro Muévala, pues, muévala, pues Vamos, lagri Hágale, hágale, hágale ¿Qué pasó? Con esa, bueno, hágale, pues, con esa Eso, hágale, eso Eso, lagri La otra Siga, pues, el circuito Eso, hágale, pues Abdominales Permiso, Sofí Eso De para acá De para acá Míreme Hágale, pues Eso ¿Cuántas va a ser? Eso Eso Haga cinco Uno Eso, lagri Muy bien Eso Haga otra Dos Tres Tres Cuatro Duro, duro Duro, duro Ah, no, hermano Duro, duro, pues Hágale, pues Con fuerza El lagri Déjalo, déjalo Que el ponte se lo va a correr Hágale, pues, lagri Eso Eso Muy bien Hágale, que ya está fuerte Ay, qué bonito Maxi Qué bonito Dígale Maxi Hágale así Que se vea Hasta yo le avance Esa peso Ya, se cansó Ya Hágale, pues Ahí está La lagri Haciendo ejercicio Hágale, hágale Duro Hágale Con fuerza Hágale, pues Levántela Hágale Hágale, duro, duro Hágale Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Dile, que duro Duro Eso Con fuerza Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Muy bien La lagri Hágale, hágale Hágale Hágale, déjalo Hágale, pues La lagri Joseph, hágale, pues Levántela Está cansado Eso Eso Ya Ya Bueno, despídase Chao Otra vez Aquí Chao lagri Despídase Venga, chao Descansó